Si tú quieres ir conmigo a bailar, yo te llevaré, pues he de un lugar que de verdad te ha de gustar. Y así este domingo conmigo has de saltar, te vendré a buscar a eso de las seis. Y por favor, no me hagas esperar, tu vestido azul y tu caminar, crearán la envidia de todos al pasar. Cuando llegue el domingo, todo se cumplirá, y tocó dar a vueltas bailando sin descansar. Y tú serás la más, más, más bonita, pues de verdad, tú eres como una estrella con su brillar. Y si al terminar lo has pasado bien, hasta tu portal te acompañaré, y allí quedaré, para irte a buscar al otro domingo, mi niña, sin tardar. Cuando llegue el domingo, todo se cumplirá, y tocó dar a vueltas bailando sin descansar. Y tú serás la más, más, más bonita, pues de verdad, tú eres como una estrella con su brillar. Y si al terminar lo has pasado bien, hasta tu portal te acompañaré, y allí quedaré, para irte a buscar al otro domingo, mi niña, sin tardar. 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 Vivo en un lugar donde no llega la luz Niños se ven, me van descalzos, sin salud Por la estrecha calle algún carro viene y va Y cuando llueve nadie puede caminar Mi calle tiene un oscuro bar, humedas paredes Pero sé que alguna vez cambiará mi suerte Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Doy mi dirección al que brindo mi amistad Más al saberla no me quieren visitar Pero alguna vez siempre por casualidad he visto amigos con mujeres en el bar Mi calle tiene un oscuro bar, humedas paredes Pero sé que alguna vez cambiará mi suerte Na, 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 na No, 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 no. Tú vas a mi lado por la calle y se te puede ver De tu pensamiento anda lejos, ya no me engañes De una vez es cuando hablas siempre y cuando besas Sientes más amor, sientes por favor Cogiendo tu mano con mi mano yo siento tu calor Más veo en el fondo de tus ojos, que frío está tu corazón Cuando hablas siempre y cuando besas Sientes más amor, sientes por favor Estás sonriente a mi lado, pareces muy feliz Si nada es verdad quiero que sepas que ya te acordarás de mí Mientes cuando hablas siempre y cuando besas Mientes no es amor, sientes por favor Cogiendo tu mano con mi mano yo siento tu calor Más veo en el fondo de tus ojos, que frío está tu corazón Mientes cuando hablas siempre y cuando besas Sientes más amor, sientes por favor